¡Prepárense el odio! ¡Se ha despertado el odio! ¡Prepárense 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 el odio! ¡No lo cuido cojotear! ¡Yo le juro en tu moral! 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 ¡Yo se me echa cuenta que no me hagan inojar! ¡Alto disparado! ¡Alto bien rezado! ¡Todo lo que viene! ¡Los detrás pinchado! ¡Yo yo a la carrea! ¡Tu mierda de cultura! ¡Todo bien! ¡Arenais! ¡Prepárense! ¡Punto de odio y la rabia! 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 ¡En EFA! ¡A los cristianos ricos también! ¡Ohhhhhh! ¡Ahhh! 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 Fulco en tallas Libres y que se mueran todos almas batallos vencer y que se mueran todos ya ¡Ahhh! ¡Ehh! Tu credo, tu deidad, no son la realidad Tu credo, tu deidad, no son la realidad Tu nación, tu corazón, no te salvarán Tu nación, tu corazón, no te salvarán Tu sangría, tu huerto, no te ayudarán Tu sangría, tu huerto, no te ayudarán Somos la contracultura, somos la oposición Siempre de frente y lento que eres curiado Mientras secta de ellos sentiremos nosotros Contra todo en el mismo caos total ¡Ah! 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 En tu calabrine digamos que nunca un cuelli hace rato que ella me vino Ellos me aburrió y mojó y me Kerrydó Que era su traiendo ¡No, no! ¡Que no! Nos vimos Se la chupó, se la chupé, la cacheté y no grabamos ¡Se la chupó, se la chupé, la hongué y no paramos! ¡Gracias! 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 Yo soy un bastardo, un pelado que un hocicón Yo soy prepotente, un abusivo Soy un ladrón Tenkaino mal Kikeuea Irroquinal Plata julián, saldakan Soy legal, barreal de abuñol Tenkaino mal Kikeuea Irroquinal Plata julián, saldakan Soy legal, saldakan Soy legal Habláis por atrás pero enfrente no peleáis Andáis saludando pero después me esquiváis Te creí extremo y desapareces por amor Pasáis encerrado en familia como hueón Me los paso por el pico Los tengo escuchando el disco Me los paso por el pico Los tengo escuchando el disco Me los paso por el pico Los tengo escuchando el disco Me los paso por el pico Los tengo escuchando el disco Me los paso por el pico Los fricos escuchando el disco 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 Los fricos escuchando el disco